El telescopio James Webb es sin duda uno de los equipos más complejos que la humanidad ha producido jamás. Hoy día, 25 de diciembre de 2022, justo hace un año que se lanzó este legendario telescopio al espacio. Catalogado como el telescopio espacial más poderoso de todos los tiempos, se espera que nos brinde una visión sin precedentes de los grandes misterios del cosmos en los próximos años. Pero antes de que la ambiciosa misión se haya puesto en marcha, el proyecto ya se enfrenta a una complicación inesperada. El James Webb ha sido golpeado por un cuerpo misterioso. ¿Qué hay detrás de esta colisión? ¿Y qué imágenes nos ha brindado hasta la fecha el telescopio más costoso de toda la historia? Acompáñanos a descubrirlo y recuerda darle like al video y suscribirte. ¡Nos ayuda mucho! Recientemente ocurrió un desagradable incidente en las gigantescas extensiones del espacio. El James Webb fue golpeado por un pequeño meteorito. Por suerte, no era lo suficientemente grande como para causarle daños graves al equipo. Sin embargo, el impacto de este meteorito estuvo acompañado de un efecto notable que los datos del telescopio revelaron específicamente en uno de sus espejos primarios. Parece ser que uno de sus espejos primarios fue levemente dañado y el personal de la NASA inmediatamente comenzó a analizar a fondo las consecuencias del impacto. Afortunadamente los ingenieros pudieron reajustar el segmento del espejo golpeado. Quien crea que la colisión fue un incidente aislado e inesperado se equivoca. Justo hoy, hace un año que el James Webb abandonó nuestro planeta para dar al mundo una visión sin precedentes de los comienzos del universo. Tardó 30 días en llegar a su destino final, el cual se ubica a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde esa fecha ya se han registrado 5 impactos de este tipo. Sin embargo, a diferencia del incidente más reciente, las colisiones anteriores no dejaron rastros significativos en el telescopio a 10 mil millones y según los expertos, este último evento tampoco es motivo de preocupación. Las investigaciones iniciales mostraron que el telescopio todavía está en pleno funcionamiento, por lo que nada se interpone en el camino del inicio de las operaciones científicas. De hecho, en unas pocas semanas, los diseñadores sabían que este tipo de acontecimientos iban a suceder. De vez en cuando, las colisiones con partículas del tamaño de granos de polvo que se desplazan por el espacio a velocidades extremas son inevitables. Por esta razón, en el James Webb se diseñaron los 18 segmentos del espejo para que fueran correspondientemente estables. Además del impacto ocasional de micrometeoritos, el telescopio espacial debe soportar muchas otras demandas de su entorno de trabajo. Esto incluye luz ultravioleta fuerte, partículas solares cargadas y rayos cósmicos. Cuando la NASA lanzó las primeras imágenes proporcionadas por el telescopio James Webb, las regiones y estructuras capturadas en la imagen encarnan nada menos que el amanecer de un nuevo capítulo en la exploración espacial. Las inmensas expectativas que siempre han acompañado al costoso proyecto también ejercieron cierta presión sobre los miembros del equipo de la NASA. ¿Qué imágenes deberían presentarse primero al público mundial? Con el apoyo de consultores de relaciones públicas, los expertos acordaron una serie de regiones celestes que proporcionarían una prueba visual de las capacidades del telescopio. El objetivo era que las primeras imágenes fueran tan coloridas como diversas y que cubrieran la gama más amplia posible de las áreas de investigación a las que el Webb se dedicará en los próximos años. El objetivo principal era reflejar las tres tareas principales del complejo instrumento. El estudio de la formación de estrellas, el análisis de exoplanetas y, por supuesto, la comprensión de los primeros días del cosmos. Como resultado, el personal de la NASA se decidió por cinco imágenes de un grupo de 70. Los objetos que primero apuntó el Webb estaban sujetos a un secreto absoluto. Incluso los expertos más acérrimos no supieron durante mucho tiempo qué áreas capturaría el telescopio James Webb. Los planetas principales requerían que las primeras imágenes se publicaran el martes 12 de julio. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arruinó los trabajos de esta implementación programada. En su lugar, el jefe de estado presentó una de las imágenes más impresionantes el lunes, un día antes. Después llegó el momento de la NASA que levantó el velo cósmico y mostró las primeras imágenes detalladas del James Webb en todo su esplendor. Entre las imágenes más impresionantes se encuentra sin lugar a duda la imagen de la nebulosa de Karina, ubicada en 6.500 y 10.000 años luz de nosotros. Esa impresionante estructura representa una de las regiones más grandes de la Vía Láctea. Estas excitantes regiones cósmicas son nubes interestelares de gas luminoso en las que nacen nuevas estrellas. La imagen de la nebulosa de Karina nos muestra de manera impresionante la belleza natural inherente de las estructuras del cosmos. Las nubes de gas y polvo parecen formar gigantescas cadenas montañosas y las coloridas nubes rasgan repetidamente pequeños espacios de la nebulosa, permitiéndonos vislumbrar sus regiones más internas. Constantemente se forman nuevos cuerpos celestes en la gigantesca cuna de estrellas. El gas de las nubes se comprime y calienta, lo que permite que los núcleos de hidrógeno se fusionen con el helio. La razón por la que Joe Biden eligió la imagen de SMAG 0732 para su primer lanzamiento no programado fue probablemente porque es la imagen que nos muestra lo más profundo del universo. Otra de las fascinantes imágenes que nos ha proporcionado el telescopio James Webb es la nebulosa planetaria NGC 3132. Estas nebulosas no tienen nada en común con los planetas. Simplemente son envolturas de gas y plasma expulsado por estrellas moribundas. El nombre engañoso proviene del hecho de que las nebulosas suelen parecer esféricas en el telescopio y visualmente. El grupo de galaxias conocido como el Quinteto de Steven abarca cinco galaxias individuales en la constelación del Pegaso. Ubicados a unos 300 millones de años luz de la Tierra, los brazos espirales individuales de las colecciones de estrellas exhiben formas irregulares. Esta característica óptica se debe al efecto gravitatorio que ejercen las galaxias entre sí. De hecho, esta gravedad mutua también hace que el Quinteto de Steven se convierta en el escenario de choques galácticos una y otra vez. Por lo tanto, las galaxias que conforman este Quinteto se roban las estrellas entre sí, mientras que las fuerzas de las mareas arrojan el complejo galáctico al completo caos. Los objetivos generales de investigación del telescopio James Webb también incluyen el análisis de exoplanetas distantes. Sin embargo, sólo en los casos más raros es posible capturar directamente en la imagen estos planetas alienígenas que orbitan una estrella anfitriona que no sea nuestro Sol. La luz de estos mundos cósmicos puede analizarse y estudiarse indirectamente en términos de su composición espectral. El estudio de los espectros no sólo nos permite detectar formaciones astronómicas, sino que también nos dice mucho sobre la composición química de los cuerpos celestes. El análisis espectral que publicó la NASA sobre el exoplaneta WASP-96b nos da una idea de todos los hitos que el James Webb pronto alcanzará. La cantidad de exoplanetas que le quedan al nuestro legendario telescopio por descubrir y analizar es inmensa. Sólo queda esperar. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like al video y suscribirte si aún no lo estás para no perderte más contenido como este.